Y no lo dirán que todos los pelotas se miran de rebota al cielo Que tendorosa mañana con huella de madrugada Con huella de madrugada, que tendorosa mañana Con huella de madrugada, que tendorosa mañana Con huella de madrugada, con huella de madrugada Que hasta la vida en mi puerta, mi amigo, te voy a matar Acércame el amor serio que le quiero cantar Acércará, que llevo un año esperando este momento especial Mi cuerpo está temblando, no vengas de calar A noche de santuario, santa la veja te vi Santa la veja te vi A noche de santuario, santa la veja te vi A noche de santuario, santa la veja te vi Santa la veja te vi De noche de santuario, santa la veja te vi Que hasta la brisa esperaba, toda la caricia en su perfil Acércará, que llevo un año esperando este momento especial Si mi cuerpo está temblando, al montello acercará ¡Eso es, ole! 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 Acércala, te llevo un año esperando este momento especial, si mi cuerpo está cantando, anotele, acércala. Acércala, te llevo un año esperando este momento especial, si mi cuerpo está cantando, anotele, acércala. Acércala, te llevo un año esperando este momento especial, si mi cuerpo está cantando, anotele, acércala. Gracias.